¿Qué es lo que se viene para ti este año 2015? Bueno, muchas cosas positivas, cosas muy lindas. Ahora, si Dios quiere, en marzo es mi nueva defensa. Y el alcalde Daniel Barcelos se está comprometiendo a hacer la velada acá en La Esperanza. Así que parece que voy a pelear acá, sin bien pensaba. Sí, se está comprometiendo. Uf, sería buenísimo. Es lo que tanto he soñado, hacer alguna defensa acá en La Esperanza o en Trujillo. ¿Eso es el de quién es tu contrincante? Todavía no, falta que lo designe la Asociación Mundial de Boxeo y la población. Podría ser una japonesa, podría ser una argentina.